Ah, ¿cómo que no lo voy a andar rayando, hijo? A ver, dame algo. Hijo de tu pinche madre. ¿Qué se cree ese güey, no, hombre? En mi perra vida pensé que íbamos a llegar acá. Ufas, trufas. ¿Qué tal, carles? ¿Cómo están y cómo se encuentran el día de hoy? Bienvenidos a otro video. Ok, pues bueno, segundo video de Londres el día de hoy. Segundo vlog de Londres. Yo soy un arduo consumidor de muchas bandas de Reino Unido. Llámese Muse, Los Beatles. Hay muchas. No, en serio, soy muy fan de la cultura musical de allá. Y pues nada, el día de hoy fuimos a Aby Road, que es la callecita de esta de los Beatles. Fuimos al primer Hard Rock Café. El primer Hard Rock Café. Cafés chulos de coquetos de preciosos que hoy en día ya hasta son hoteles. Tienen una bóveda preciosa donde tienen un montón de cosas de otros artistas. Bueno, yo para que les cuento, ya, 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 les presumo. Vamos a ver el video. Las piedras rogando se encuentran. Si tú y yo algún día nos sabremos encontrar. Miren, chequen, chequen, chequen. Mira, mira, mira. Everything in place. Yeah. Ok, bueno, ya estamos en el segundo disco. Güey, la calle se ve preciosa que te cagas. Preciosa que te cagas. O sea, estamos a dos calles de nuestro hospedaje que nos estamos quedando en un barrio árabe, güey. Pero está precioso, me llevo a la verga. Está precioso esto. Ahorita toca ir hacia Aby Road, entonces. Y no estamos muy lejos. Estamos como 10 minutos caminando. Entonces va a llegar en chinga. Va a estar perro, 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 cerdo, perrazo. Ando siendo muy feliz, ando siendo muy feliz. Vean esta callecita. Entonces, aparte, como es otoño, se ve bien bonito todas las ojitas así. Romanticón acá, ¿no? Para traer a la morrita, al morrito, al morrite. Lo que quieras. Se ve coquetongo. Ok, para los que recién empiezan a conocerme un poquito, pues bueno. Yo llevaba años queriendo conocer Londres. Y específicamente, esta es una de las razones principales por las que quería ir. Una calle ahí solitaria y todo. Pero en esa calle, los Beatles se sacaron una foto. Y eso para mí, puta. Me hizo el día, el año, el mes. Y hasta ahorita que estoy viendo, lo estoy editando. Ah, qué bonito, qué bonito. Ya, ya estoy con mis primos acá en Aby Road. Estoy muy emocionado, estoy muy contento. No sé, sí llegué y sí lloré porque soy un ridículo de primera. Pero pues bueno, en fin. Acabo de terminar ya directo. Estuvo súper bien, súper bonito y todo eso. Entonces, pues bueno. Pero en Instagram van a ver mi foto aquí en Aby Road. Que se va a ver bien pasada de chorizo. Ve, la gente lo hace muy pronto. Ese güey se mamó. Ese, ese güey de ahí se mamó. O sea, estos ya estaban planeándola y justo se quedó ahí parado. Y se cruzó justo cuando se iban a pasar. Cómo son mierda la gente. Cómo son mierda. Chao. Voy a pasar rápido. Ok, eso que acabo de hacer no se hace. Me crucé porque pues no estaba pasando ningún coche. Y todo el mundo me vio como de, ah, chinga. ¿Cómo hizo eso? ¿Qué clase de superpoder tiene para cruzar cuando todavía no dice el semáforo que cruce? Entonces, pues sí. Todo el mundo me vio raro. No hagan esa nacada. Ahí estás. Ok. ¿Eh? A ver, ¿qué hiciste? Me cagaste que era como un pelo. Esta verguisima. Aquí A.V. Row tiene una razón de ser porque aquí está A.V. Row Studio. Que aquí es donde, aquí estuvieron mis niños preciosos los Beatles grabando un disco bien verga y así. Bien, bien hermoso. Y pues dijeron, hay que sacar la foto del álbum, pues la sacamos ahí. Vale madre. El estudio es donde se cancelan la garbilla. Ok. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Antes que no hay rayas, ahí no estuve así. Ah, ¿cómo que no lo voy a andar rayando, hijo? A ver, pues dame algo. Hijo de tu pinche madre. ¿Qué se crece de buena, hombre? Vean, tienen todos los llavaritos acá. Las plumillas, güey. ¿Ya viste? Calimba, grabo aquí, güey. Según yo, si no tengo mala memoria, tenían un ese, ese mero, ese mero. Ya lo vi, 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 ya lo vi. Beso. Me caga porque no traigo dinero así como para cagar. Pero ve, tienen playeritas acá, David Rose, acá bonita. I am the Eggman, I am the Walrus. O sea, está verguísima. O sea, estos son para poner el huevito así y algo raro que hacen por acá. Esta que yo creo que esta va a ser la que me voy a llevar. Está bien bonito, está preciosísimo. Ahora, nada más quiero aclarar algo. Yo en ese entonces tenía como 20 años, 19 en ese entonces, pues, fumaba. Hoy en día ya no, nada, cero completamente. Pero sí puedo ver este clip justo ahora, lo que van a ver a continuación. Y entender por qué me dieron ganas de echarme un cigarro. No lo hagan, no fumen, es de la verga. Pero a ese Roberto del pasado le mando un beso porque yo te entiendo. Por lo regular no me ven fumando en los videos. Ni, no sé, traigo los audífonos con música de los Beatles, así. Puta madre, le di para cambiar de canción. Estoy muy feliz, estoy muy feliz. Hace un chingo de frío, hace un chingo, un chingo de frío. De verdad hace demasiado frío. Les voy a poner unas historias mías porque no grabe nada ahí adentro. Son unas historias del lugar donde fue el último concierto de los Beatles. No nos dejaron subir a la azotea, pero pues, creo que nadie nunca sube. Estoy en un súper en Londres. Chequense, llegamos a Bill Row, que pues aquí el número 3 es donde fue el Road of Concert, o sea, donde los Beatles tocaron su último concierto en la azotea. Y aquí hay un bajo firmado por Paul McCartney. Uy, uy. Ay, casi nos matamos a la verga. Llegamos a Picardilly Circus. Que se supone que es algo muy verga. Es como su, su... Gran manzana. Mira, ve qué bonito. Pequeña recomendación si es que van a Londres. Primer lugar que tienen que visitar sí o sí es Picardilly Circus. El lugar donde estamos justo ahora. Es donde venden los recuerditos, donde hay lugares para tomarse fotos, donde hay tiendas baratas, donde hay lugares... Hay McDonald's, güey. Nada más eso se los digo, para que si algún día van lo tengan presente porque es un lugar precioso. ¡Gracias! Güey, ¿por qué? ¿Por qué? Todos están tan pinches hermosos. ¡Maldita sea! Nos encontramos en la tienda de M&M. Güey, huele riquísimo. O sea, yo no soy fan del chocolate, pero está pasada de verga. El aromita que se... Que despide la tienda. Aparte, ve, o sea, se ve bien bonito todo. Completito acá. Tienen mercancía de todo. Pilas, USB. Mira, un M&M bailarina ahí, bien guapo, qué hermoso. Está verga. Y mira, va por piso, va por piso hasta llegar allá abajo. Que se tiene un mini cooper, pero de M&M. Y de todo. Y aparte, hay cosas más arriba. Y de todo, 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 todo de M&M. Mira, checa. Enfrente de la de M&M. Encontramos una tienda de Lego. Pero una tienda de chorizo. Aparte, todos son bien alegres aquí. Welcome to the Lego Sword. Entonces, muy buen pedo todos. Me cayeron muy bien. Y aparte, pues, obviamente, hay un chingo de Lego. De todo estilo. Acá, colores y sabores. Pero. Mira, 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 mira. Es el set de friend. Nada más quiero aclarar que ese Lego yo ya lo tengo. Se lo agradezco mucho a Ari y a Juan. Que me lo regalaron en mi cumpleaños. Y también se lo agradezco a Barca. Que me lo regaló repetido. Pero no importa, le mando un beso a los tres porque me lo regalaron. Chingada madre. Y ahí está Rachel. Y ahí está Phoebe. Y ahí está Joey. Pero está muy puto caro. Mira, gimnasio para venir. Mañana. Oigan, en la calle de Londres también hay mucha gente que les quiere ver acá a esta faria. Ya sabes qué pedo. Entonces, aguas con eso porque luego sí son muy cabrones. O sea, tú los ves muy arregladitos, muy de trajecito y todo. Y aparte con su acento precioso. Pero oye, oye, te quieren sacar feria. Bien, checa. Bien, checa. Bien, que me guste. Ok, déjame ver. Gracias. Muchas gracias. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Dieron un tour para un camión de terror pacarísimo. Pero, pues bueno, chequen esto, eh. Chequen, chequen, chequen. Miren, vamos corriendo. Para que vean por qué. Vean esto, vean esto. Uno, quítate. Y ahí está el Big Ben, güey. En reparación, pero ahí está. ¿Qué les puedo decir? ¿Qué les puedo decir? Ese pinche reloj, ese pinche Big Ben no estaba reparado para cuando fuimos. Creo que apenas lo acaban de arreglar y pues nada, ¿no? Pues nada, no me tocó verlo chido. Pero algún día ojalá podamos verlo decente y como se debe. Ver, güey, está gigante el puto río. Mira. Topa, sí da algo de vértigo. Pero está pasado de verga. De este lado está el Big Ben. Esa es la abadía de Westminster. Y acá está el London Eye. Y se ve verguísima. Me da culo. Neta sí me está dando un culo que te cagas. Porque por aquí, en la película de Harry Potter, en la 6, sobre este puente de aquí, vuelan los dementores y... Y mandan a la verga todo. Entonces, pues sí está culero, ¿no? Sí está culero. Acá la toma buena, bonita, chula. Se ve... Se ve bárbaro. Se ve chulo. En mi perra vida pensé que íbamos a llegar acá. Ufas trufas. Ah, qué bonita vista. Sí, ya me enamoré. Ya me enamoré. Está bueno el perreo, ¿eh? Mamá, sí me la sabía. O sea, si escuchas claramente, puede ser... Como esta era mi primera vez en Europa, pues yo no sabía de este cambio de horario, ¿no? Este que llaman jet lag. O sea, que tu cuerpo te pide dormir, pero estando allá ya es de noche. Es un pedo. Se te vuelve completamente loca la hormona. Todo vale madre, así que aguas con eso. Yo la pasé de la verga. Estoy muy cansado. Pensé que el jet lag no iba a afectar. Pero ya después de un rato ya empieza a comer vivo. Ya investigamos, vimos un chingo de cosas. Vamos a echar unas chelas. Y pues bueno. Uy. Imagine the job. Mira, mira, mira. Besos. Besos, 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 besos. No sé si sea real o no esto, pero se ve bien verga. Pongan actualización, ¿ok? Resulta ser que el tour para el Harro Café, que es el que yo quiero ver, tarda de 20 a 15 minutos cada tour. Y justo cuando llegamos acaba de llegar uno. Nos dijeron, pues vayan al restaurante, coman algo. Y ya de ahí ya regresan para acá. La neta, yo nada más quería pasar al baño. Así que aquí estamos. Estoy en el baño del primer Harro Café. Tienen un chingo de cosas ahí. O sea, a lo largo de todo el café. Discos de Oasis, de los Beatles, de los Red Hot Chili Peppers, un chingo de cosas. Pero en el Vault, que es como el museito pequeño. Ahí hay una pinche joya que te cagas. Entonces enseño. ¿Qué estás hablando de mí? Mira, es de Elton John. ¿Es de Elton John? O sea, esa cosa trae el sudor de Elton John. Como que podría ser mi propio Elton John, ¿sabes? Ok, lo que están por ver a continuación es cuando entramos al Harro Café. Pero ahora entramos a la parte de abajo. O sea, al sótano. Es un lugar que se llama The Vault. La bóveda, algo así más o menos. Y contiene guitarras, bajos, pianos, uniformes, lentes, letras. Todo, todo lo que te puedas imaginar de todos, todos, todos los artistas británicos. Así que, pues bueno. Algo chulo, algo bien. Este es el que yo quería ver, güey. Ropa de John Lennon. Ropa de John Lennon. Junto con lentes de John Lennon. De Jimi Hendrix. Está esta guitarra, güey. Ok, entonces, esta base de piano de aquí, al parecer, se ocupó para grabar All You Need Is Love Y Lucy en The Sky With Diamonds. A la verga. O sea, es como la caja de... Ah, mira, aquí están las teclas del piano. Y pues esta es la caja. O sea, realmente no trae todo el cuerpo. Pero, madre santísima. De Gene Simmons también acá. Y está autografiada y todo. O sea, ahí se ve súper bien. Mickey Maiden. De Maroon 5. De los Rolling Stones. Ritual Chili Peppers. David Bowie. O sea, de Madonna. Este es de Madonna. Este de acá, una... Como un borrador de Instant Karma, que es una canción de John Lennon. Pero esta es su letra. Esta es la letra y todo de John Lennon. O sea, tenía todo así como hecho a maquinita, creo. Y pues todo eso son así como sus borradores de que, nah, aquí sonaría mejor Proud. Y todo eso así. Y con letra de John Lennon. Ya llegamos aquí a donde nos estamos quedando. Les digo que es como un barrio así medio arabenzón y acá chido. O sea, no me malinterpreten. Está cagado. Porque como que tienen muchas... Mira, por ejemplo, ese local de ahí no se alcanza. A veces se llama Dharma Krakakesh. Algo así. No sé, la verdad. Por ejemplo, no tienen nada de cerdo, nada de cerdo. Porque pues no comen cerdo, evidentemente. Pero, por ejemplo, compramos un jamón que es de pollo con pavo. No sé, nunca he probado un jamón de pollo. No es tan tarde aquí realmente. Y ya está, pues, nochecísimo. Son las seis y media. Seis y media de la tarde. Y pues aquí es de noche. Pues bueno, carrerles. Nos falta un clip más, pero eso ya es de relleno. Así que pues bueno. No se les olvide dejar un comentario para que pueda leerlos. Para que podamos estar en contacto. Seguirme en otras redes sociales porque ahí también estamos en contacto. Claro que sí. Pues bueno, mis niños. Les dejo un último clip. Así que pues nada. Yo soy Roberto Zay. Nos vemos en el video próximo. En la tercera parte de Londres. Cámara y adiós. Bye, bye. Que bonito wey Es que aquí les mamagrindé Gracias